Hola, ¿qué tal? Estaba con la sudadera Eh, sin camiseta y... bueno pues Vamos a ponerme una para el directo, ¿no? Hola, bienvenidos a un nuevo directo Vamos a continuar con el... Modo carrera con el Chelsea Segundo directo aquí en Twitch Quinto episodio creo que será en... En Youtube Y bueno pues, vamos a darle fuerte a Chelsea Vale, os tengo que decir que en el modo carrera de Madrid Ayer después del directo estuve mirando el tema de los desarrollos Y hay jugadores, hay muchos jugadores a los que le he cambiado el desarrollo Así que seguramente después de cada directo Yo, fuera de cámaras, con tranquilidad Echaré un ojo a los desarrollos Para ver si podemos cambiarlos en algunos jugadores, ¿no? Para subirle a Tierra Mara, para subirle a rendimiento ofensivo o defensivo Eh, para subirle... Filigranas Nada que no sepamos, Charlie Muzonda se ha ido por 6 millones y medio al Mónaco Y hay una oferta del Real Madrid Por César Aspiricueta Es este de aquí, con Don Aruma, Aspiricueta Thiago Silva, Upamecano, Chilwell Kanté, Pogba y Kai Havertz Y arriba Zijets Werner Y Cristian Pulisic Eh, suplentes los tenemos aquí Con Kepa, Rhys James Rudiger, Suma y Emerson Declan Dries con Mateo Kovacic Línea de 3 con Hudson Godoy Billy Gilmour y Mason Mount Y arriba, Tammy Abraham Ya sabéis que entre el directo anterior y este Yo he avanzado unos cuantos días He ido haciendo entrenamientos Todavía no tengo todos los entrenamientos hechos Pero es que no, no iba a seguir avanzando porque este partido lo vamos a ver en el directo A Madrid se le suele sangrar bastante fácil Eh, le he pedido entre 52 y medio y 60 Es posible que el Madrid acepte Es posible que el Madrid acepte pagar una cantidad cercana a eso que yo he pedido Hay partido contra la West Bromwich Albion Vamos a enfrentar Vamos a enfrentarnos a ellos con nuestro equipo titular Ojo, Ivanovich Eh, leyenda de Chelsea, ¿no? Exjugador de Chelsea, ya lo sabéis Que está jugando ahí en el West Bromwich Albion Y nosotros que vamos con todo, no voy a hacer cambios Y tampoco sé si... Yo creo que vamos a hacer simulación rápida, eh Es que West Brom... Es un equipo, es un recién ascendido, eh Es un recién ascendido Vamos a confiar en nuestro equipo titular West Bromwich Albion contra el Chelsea Fuera de casa Y ganamos 0-2 Ganamos 0-2 Comenzamos El directo de hoy con victoria Dos victorias ya Sumada a la primera contra el Barley Ha abarcado Mateo Kozic También lo ha hecho Christian Piulisic Y ahora hay oferta por Víctor Moses Pues esta sí que me interesa A estos jugadores sí que quiero venderla Mira, ahí me dice el juego hasta 18 millones No te voy a... Bueno Es que con lo que está ofreciendo ya Voy a pedir 18 Si me pagas los 18, negocio Intento sacar 20 Pero de primeras Vamos a intentar esos 18 Porque Moses tiene que salir del equipo Sí o sí Y ahora el Bayern Leverkusen Se quiere llevar a Antonio Rudiger Por valoración ahora mismo Es el segundo mejor central de la Atlantilla Por potencial Yo he puesto de titular a Upamecano Y... Y tiene pinta de que voy a tirar de Upamecano La verdad Voy a pedirte 50 millones Así de risas y... Entre 40 y 50 millones Yo creo que pueden pagar, eh Y se sumarían los 20 que ya tenemos De momento para seguir acumulando 20 Vale, pagan los 20 Perfecto Perfecto Pues Moses No voy a decir que sale Porque puede romperse De hecho este año Se están rompiendo bastantes operaciones No voy a decir que está vendido Pero... La... El acuerdo al menos está cerrado No veo necesidad de cambiar Y como no veo necesidad de cambiar Simulación rápida Y en Stanford Bridge Chelsea Sheffield United Vamos a ganar 2 a 0 Bien, tío Bien Joder, tío Estamos consiguiendo aquí los resultados Que no conseguimos con el Madrid, eh Pues 6 tiros 4 oportunidades Y 2 goles Werner y Pulisic El Milán me ofrece aquí a él Pues no Pues no Pues no Pues es una broma No sé si es una broma Pero, pero no Voy a delegar Eh... ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos aquí? Entre 25 y medio 36 y 400 Vamos a pedirle 40 Entre 40 y... Entre 40 y 30 Entre 30 y 40 millones Tiene 25 de valor Kurt Suma Y tiene 25 años 32.900 ofrece el Milán Y el Madrid ofrece 169.600.000 Porque hay Havertz Voy a pedir así de locura 250 millones No sé si vendería a Havertz No creo que lo venda, ¿vale? No creo que lo venda Porque al final es la primera temporada Eh... No, no creo que lo venda Porque es el nuevo proyecto de Chelsea Con Havertz Con Werner Con Fijic No lo voy a vender Pero voy a pedir 250 millones ¿Vale? Se ha quedado pillado el juego, tío Se ha quedado pillado el juego de mierda Este, tío, otra vez De verdad, tío Otra vez vamos a empezar Con el juego de... Se ha quedado pillado, tío Se ha quedado pillado el juego En Ultimate Team No me ha pasado ni una vez Ni una vez me ha pasado esto En Ultimate Team, eh Ni una vez me ha pasado En Ultimate Team Que se me quede el juego así pillado Ni una vez me ha pasado, tío Vamos a ver Vamos a ver cuánto puedo sacar Para Jeroz Tiene 10 de valor Voy a pedir entre 10 y 12 y medio Y a ver si el Levante puede pagar No me lo puedo creer De verdad Pero ¿Qué le pasa a este juego, tío? Otra vez hay un intercambio del Levante Pero esta vez me ofrece a Toño No a Rochina Bueno, es que tampoco me interesa Toño Amigos levantinistas Eh, no me interesa a Toño Ni Rochina Ni ningún jugador del Levante realmente Es que antes pensaba que era el juego No, no El juego no es Lo que me va mal Es el modo carrera Lo que me va mal Es el modo carrera Es el único modo de juego Que se me queda pillado Es que en el resto No tengo ningún problema Ahora que juego más modo de juego Dentro de FIFA El único que se me queda pillado Es el modo carrera Oye Representante de Milán Que no me interesa aquí a él Que no me interesa aquí a él ¿Qué te estoy quitando aquí a él? Te lo he quitado ya tres veces De la negociación Este tío es tonto Tontísimo Este tío es tontísimo No sé Voy a probar con 35 Pero déjate meterme aquí a él En la operación, tío Vamos a probar con Havertz en banda Y Mason Mount En la media punta Simulación rápida Contra el Southampton En St. Mary's Stadium Y a ver si sobramos otra victoria Claro que sí, tío Por lo menos esto Está funcionando bien No estará yendo bien el modo carrera Pero sí el equipo Y que se fue Se fue al palo El tiro de Benzema Es todo lo que hizo Madrid ayer Tiene 20 años, tío Que no ha ido con la selección Asensio No está Rodrigo también para Bueno, bueno, bueno Lo que faltaba, ¿sabes? Lo que faltaba que venga ahora El subnormal este aquí a A decirme que no paga por 2 millones, tío Que ni siquiera me ha dado Una tercera opción, tío A la segunda ya me he rechazado Lo de Rodrigo Lo voy a aceptar Vale, son 42 y medio 42 y medio Rüdiger 32 y medio Kurzsuma Si salen los dos Tendrá que llegar al menos Un central Tendrá que llegar al menos Un central Y el cuarto se quedaría Tomori Que sigue en plantilla En Inverno Comunicado oficial José Ancano Ficha por el Gran Madrid Por su gran físico Y estar maladísimo A ver, me deja moverme en el menú Me deja moverme en el menú Pero aparte del entrenamiento Sale el círculo Y está vacío Lo de abajo Hay un hueco ahí En el menú Que no entiendo ¿Qué pasa con este juego, tío? 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 ¿Qué han hecho, de verdad? ¿Qué habéis hecho, a sports? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no se puede jugar Al modo carrera, tío? Y ahora el Leipzig Se quiere llevar a Malanzar Pues llévatelo 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 para ti Págame entre 8 y medio y 10 Y te lo llevas para ti Tiene 21 años Pero es que no tiene buen potencial Rüdiger ha vendido 42 millones y medio Y Suma ha vendido 32 millones y medio Esto ya Pinta bastante bien Y el Leicester me acaba de ofrecer Lo que no podía pagar el Levante Y un tití, un tití, un tití Un tití Ha costado al Nápoles 50 millones Voy a negociar por Joe Gómez Ojo Primera vez que estoy negociando Por un jugador Que ya ha fichado en este mercado Por otro equipo Que piensa que no hemos hecho nada Es que no he hecho nada Es que he metido 3 jugadores en lista Me pongo a negociar Y se vuelve a quedar pillado Mucha suerte, me dice No, no Gracias por desearme suerte Porque es que sí Es para desearme suerte Porque lo de hoy es Lo de hoy es lamentable, tío Lo de hoy es completamente lamentable No, no No